Una nueva esperanza ha surgido en Honduras ante la crisis desatada en el país centroamericano por las problemáticas sociales, sanitarias y climáticas acaecidas desde 2020. El Papa Francisco asumirá ser el portavoz para el Plan de Reconstrucción Sostenible ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que pretende conseguir mayor apoyo internacional tras los severos daños causados por la pandemia y los desastres naturales ETA e IOTA. Con el impacto de estos fenómenos climáticos y la crisis sanitaria, centinares de familias aún sufren sus efectos. Las lluvias e inundaciones destruyeron la infraestructura y devastaron la economía. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, son miles de personas afectadas por estos fenómenos climáticos que dejaron un declive económico de gran relevancia para los ciudadanos hondureños. Hemos trabajado fuertemente con la CEPAL, con la Organización de Naciones Unidas, en lo que son los impactos y efectos que han tenido efectivamente estos dos huracanes. Podemos ver que tenemos impactos muy significativos, alrededor de un poco más de 52 mil millones de lempiras, solo en ETA y IOTA. Si nosotros le sumamos los efectos del COVID, esto supera los 100 mil millones de lempiras en Honduras. La intervención del sumo pontífice pretende generar un puente de solidaridad alrededor del mundo que canalizaría una mejor y más rápida recuperación de millones hondureños que serían beneficiados ante esta situación humanitaria. ¡Gracias! 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 Gracias.